en nuestra historia anterior hemos dejado a odiseo en el palacio de la maga sirce cuando ella le reveló el secreto de que para poder encontrar el camino debería consultarlo con el sabio tiresias quien lastimosamente ya había dejado este mundo entonces odiseo decide emprender un viaje tal vez el más arriesgado de todos bajar hasta el mundo subterráneo pero como iba a realizar los antiguos griegos creían que en la tierra había varios lugares que tenían la comunicación con el más allá solo que uno debería seguir todas las instrucciones y podría llegar aún en vida al inframundo y en caso de odiseo aquel lugar más cercano era el cráter de haberlo en el territorio de italia cerca de la ciudad de cunas es curioso que hasta ahora en este lugar quedan los restos de un antiguo templo de apolo quien al parecer ya en los tiempos homéricos estaba abandonado y había ahí un túnel un pasadizo que según se creía conducía directamente al inframundo entonces odiseo llega a haberlo y con muchas precauciones llevando consigo un animal para el sacrificio baja por aquel pasadizo una vez en las puertas de aves del más allá sacrifica al animal ofreciendo su sangre a las sombras que se acercan sabe que no puede permitir que ninguno de los muertos beba de esta sangre salvo tiresias así que aleja a todos los fantasmas pero para su gran temor y dolor de ahí el fantasma de antíclea de su propia madre ella quien estaba vivo cuando odiseo aún había partido de itaca así que para él esto es un golpe resulta que su madre había muerto y se ve obligado incluso a alejar a su propia madre porque esta ofrenda no era para él de todos los intenta abrazar a antíclea pero ella misma lo aleja diciendo que si lo haces hijo ya no vas a poder salir de allá pero tu padre tu esposa y tu pequeño hijo te necesitan así como podemos ver su propia madre aunque muerta lo hace entrar en razón finalmente aparece el viejo tiresias le aprueba la sangre acepta la ofrenda y ahora si comienza a hablar no se sabe con exactitud que le había contado tiresias a odiseo pero según opinan la mayoría de los autores es que le había revelado que aún tenía que pasar por muchas pruebas correr muchos peligros y lo más doloroso que al fin al cabo él sería el único quien llegaría con vida a itaca por lo tanto al salir del inframundo odiseo también tuvo que guardar en sí este terrible secreto no revelar a sus compañeros más que todo a su cuñado eurídico de que ellos ya estaban condenados no llegarían con vida a itaca pero al fin al cabo el viaje continúa su próximo destino es la isla de las sirenas aquellas criaturas míticas quien dicen que otrora habían sido unas hermosas ninfas de voces de dulces bozos quienes acompañaban siempre a la diosa perséfone hija de deméter pero cuando perséfone es raptada por hades deméter furiosa castiga a las doncellas de su hija quitándoles toda su belleza de convirtiendo sus 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 piernas en garras sus manos en alas de aves rapaces dejándoles únicamente sus bellas caras y sus dulces bozos las ninfas transformadas vuelven a una isla y ahí viven de ahora en adelante devorando a los tripulantes alimentándose de su carne con sus dulces bozos los hacen acercarse a las costas y cuando los barcos se estrella ellos se dan un banquete con la carne de los navegantes odiseo avisado por kiresias pudo prever este peligro pero de todos modos no quiso perder la oportunidad de oír el canto de las sirenas por lo tanto les obliga a sus compañeros a taparse los oídos con cera y a él mismo lo amarran al mástil de su barco el único barco que le queda entonces así al oír el canto de las sirenas odiseo comienza a agitarse tratando de acercarse aún más a las ninfas perversas pero por suerte sus compañeros siguen remando y no aflojan las cuerdas fue así como odiseo se convirtió en el único humano quien pudo escuchar el canto de las sirenas disfrutarlo y aún así quedó vivo donde podía estar aquella misteriosa isla de las sirenas aquí hay diferentes versiones pero la mayoría de los investigadores suponen que se trata de la actual isla de capri una isla que situada como podemos ver al sur del golfo de nápoles y realmente es un tramo bastante peligroso para los navegantes numerosos espolios numerosos arrecifes y como resultado aquí el mito sobre los navegantes que habían perecido allá supuestamente las víctimas de las sirenas pero odiseo como podemos ver logró superar esta aventura sin pérdidas siguiente siguiente prueba navegar entre es sila y caribis dos monstruos marinas sobre las cuales corrían leyendas dicen que es sila anteriormente había sido una hermosa ninfa marina pero la maga circe celosa de su belleza la había convertido en un monstruo horrendo disolvió una posición en la bahía donde es sila salía a bañarse pero la minfa no se sumergió ahí del cuerpo entero sino sólo sólo por debajo de la cintura por eso sólo la parte inferior de su cuerpo se transformó dicen que según una versión salieron por debajo de su cintura seis perros furiosos siempre hambrientos o según otra versión seis cabezas de dragón que devoraban todo ser vivo que encontraban por el camino mientras como podemos ver su cara y la parte superior de su cuerpo siguió siendo la misma la de una hermosa ninfa y caribis también según una versión había sido otra ninfa marina según una leyenda demasiado glotona comía todo lo que podía encontrar y en una vez le había raptado robado a hércules sus bueyes y se los devoró todos o según otra versión era simplemente muy ambiciosa le parecían poco el mundo que gobernaba por eso siempre trataban de echar más agua sobre la tierra firme para aumentar sus dominios como resultado se os cansado sea de su blog glotonería sea o sea de sus ambiciones la fulminó con un rayo transformándola en un remolino gigante que tres veces al día succionaba todo el agua del mar en su alrededor y otros tres veces lo escupía es decir si un barco pasaba por ahí quedaba atrapado por un por caribis y lo arrastraba hasta el fondo del mar para poder pasar por aquel lugar entre sila y caribis cabe señalar que para los griegos esto ya posteriormente se convirtió como en un proverbio estar entre el sila entre sila y caribis equivale tal vez como entre la espada y la pared o entre el yunque y el martillo escoger el peor de el menor de los malos y ulises o odiseo siguiendo el consejo del sabio tiresias prefiere pasar cerca de estilo porque como se sabe las seis cabezas del monstruo siempre estaban atentos y eso quiere decir que debería sacrificar a seis de sus tripulantes una decisión sin duda alguna drástica pero si hubieran optado a pasar por caribis ésta simplemente los succionaría a todos entonces pasa frente a es sila y ella devora seis hombres de la tripulación los demás como podemos ver se salvan caribis no los alcanza qué lugar puede ser considerado la morada de aquellos dos monstruos la mayoría de los investigadores suponen que se trataba de un estrecho hoy conocido como estrecho de mesina entre las costas de sicilia y calabria que realmente era un estrés pasadizo muy y muy peligroso para los navegantes aunque su aspecto actual tal como podemos verlo aquí no parece recordar en nada de la presencia de aquellos monstruos siguiente paradero parada era la isla de ellos isla que homero llama es silaro y hoy día aquí no hay digamos una versión exacta donde podía quedar esta isla ellos dios del sol salía a posterior a sus sus rebaños así que lo primero que vieron odiseo y sus compañeros anclar en esta isla eran enormes rebaños de vacas de toros del ganado en magníficas condiciones perteneciente a ellos avisado por tiresias odiseo rogaba a sus compañeros que no tocaran ninguno de los reces porque ellos en su furia podía ser terrible pero los hombres cansados imagínense tras haber pasado por somejantes pruebas famélicos hambrientos sin tener ninguna ningunos víveres ya al alcance cometieron el terrible sacrilegio mataron y sacrificaron y comieron a varios reces de ellos odiseos odiseo era el único que no participó en aquel festín fatal y como resultado era lo que era de esperar elio se había quejado a poseidón y poseidón se despidió contra el último barco de odiseo destruyéndolo y ahogando a todos sus tripulantes salvo al mismo odiseo ellos le pidió a poseidón que a éste si le perdonará la vida porque al fin al cabo él no participó en aquel banquete y es más trataba de disuadir a los demás así que hoy dice un aferrado a la última tabla de su barco al último trozo sobrevive y es llevado a la isla de calipso calipso otra criatura mágica hermosa pero en cierto modo también nefasta dicen que ella podía ser según una versión una ninfa marina como otras una oceánide una nereida pero homero la llama atlántide es decir la hija de titán atlas atlas el más rebelde el más obstinado de los titanes aquí en zeus como se sabe una vez finalizada la titanomaquia lo condena a sostener sobre sus hombros la bóveda celestial y a su hija la condena a vivir por siempre en una isla solitaria y aislada del resto del mundo ahí vive calipso rodeada por unas cuantas sirvientas otras ninfas marinas y aunque dicen que la isla de calipso era hermosa ella sufría mucho de soledad porque ningún ninguna criatura de sexo masculino visitaba sus costas donde quedaba aquella supuesta isla de calipso aquí hay dos versiones según la primera puede ser la isla de gozo la segunda más grande en el archipiélago de malta debió ser un lugar muy hermoso además dicen que calipso vivía en una hermosa gruta y como en las costas de gozo hay realmente muchas grutas algunas submarinas y unos de aspecto realmente hermoso es muy fácil de imaginar que ahí podía ocultarse aquella misteriosa hija de atlas así que la isla de gozo según todas las descripciones puede ser aquella misteriosa ojigia tal como llama la isla de colipso calipso el mismo homero o según otra versión la tormenta debió haber llevado a odiseo mucho más al oeste prácticamente hasta las columnas de hércules nombre con que habían dado los griegos al actual estrecho de gibraltar y que la verdadera isla de calipso debería estar justo cerca de las costas de actual ceuta aquella colonia española en el territorio en el territorio de marruecos así es precisamente se ve este lugar hoy día y en el puerto de ceuta hoy día como se sabe a todos los recién llegados les saluda esta hermosa estatua de calipso para hacer creer que realmente aquí estaba viviendo ella la anfitriona de ulises como se sabe calipso estuviera donde estuviera su isla aceptó muy bien a odiseo lo que no era de extrañar porque dicen que a pesar de todas sus desgracias de todas sus desventuras aún era un hombre un hombre a la flor de la edad y bastante apuesto así que no es de extrañar que calipso que por toda la eternidad no había tenido compañía masculina se enamoró perdidamente de odiseo hace todo lo posible para detenerlo en esta isla por toda la eternidad se cree que el tiempo en la isla de calipso transcurría según sus propias reglas así que odiseo pasó ahí siete años pensando que se trataba de sólo siete días realmente allá uno no envejecía no te no conocía enfermedades y además calipso según se cree le dio a odiseo dos hijos uno llamado nausito y otro nausino como podemos ver ambos nombres tiene algo que ver con nave con náutico con el mar pero aún así odiseo se sentía muy triste muy abatido miraba a la costa y soñaba con volver a ítaca finalmente atenea quien observaba todo esto desde el olimpo le pidió a ceos que convocar a un consejo de los dioses y que todos ellos poseidón incluido le permitiera finalmente volver a ítaca entonces lo que hace ceos es enviar a su mensajero hermes para que llegue a la isla y le comunique a calipso que le autorice la salida de odiseo porque de lo contrario ceos se pondrá furioso y su isla se hundirá bajo el mar calipso y sus ninfas entonces le ayudaron a odiseo a construir una balsa partir pero poseidón incluso en aquel entonces no puede desistir de resistir la tentación de provocarle un nuevo naufragio la balsa de odiseo se hunde en medio de una tormenta pero aún así odiseo sobrevive según se cree gracias a la ayuda de una ninfa marina llamada leucotoe esta leucotoe en otra vida había sido una mortal y no reina de tebas esposa de atame del rey atamante quien como se sabe en un ataque arranque de locura que le habían fundido era y pretende matar a hino y a sus hijos entonces ella con su hijo se lanzó al mar poseidón se apiado de ellos y los convirtió en dignidades marinos pero incluso si convertida en una diosa dicen que y no no se olvida por completo de la actitud humana y cuando ve a un náufrago a punto de ahogarse decide ayudarle fue así como ino o como la llamaban ahora leucotoe se despoja de su velo inmortal y lo arroja a odiseo gritándole a través del rugido de las olas que se lo amarre alrededor de la cintura y con esto como con un chaleco salvavidas se mantendrá flotando el manto inmortal de hino no le permite ahogarse fue así como odiseo contra todos los propósitos vuelve a sobrevivir y termina arrojado a las costas de la isla de esqueria donde vivía el pueblo de los fehacios la mayoría de los autores consideran que la mítica esqueria es actual actual isla de corfu cerca de las costas occidentales de grecia y por lo tanto no tan lejos de la anhelada y está aquí podemos ver el aspecto de una playa donde tal vez termina arrojado odiseo después de tal de uno y tantos naufragios ahí es encontrado por la bella princesa náusica que es la hija de al sino el rey del pueblo de los fehacios al principio la muchacha por supuesto se asusta al ver a un hombre desnudo en la playa que parece salir de alta mar pero luego al ver que se trata simplemente de alguien que necesita ayuda ordena a sus sirvientas que le traen ropa comida y luego lo conduce al palacio adiseo camina ya como podemos ver con cierto aire de alivio porque al fin al cabo está nuevamente entre los humanos no entre las ninfas ni otros seres del otro mundo camina obediente tras el carruaje de náusica quien lo conduce al palacio de su padre el rey alcino famoso por su hospitalidad recibe muy bien a odiseo y fue precisamente ahí donde éste comienza a narrar su historia la historia de sus numerosos viajes de todos sus piernas pérdidas al fin termina llorando y el rey la reina y todos los súbditos y lloran junto a él entonces al sino decide ayudarme organiza un barco y con sus mejores tripulantes más lleva a odiseo a ítaca lo dejan dormido en la costa de ítaca porque como podemos ver odiseo después de tantas emociones ya no podía digamos ni permanecer alerta y sin embargo poseidón aún así no deja en paz esta vez a los fehacios por el camino de regreso apenas regresan al puerto hace que el barco se vuelve ingobernable ya no se mueve parece echar raíces y todos los tripulantes huyen de él despavoridos así dicen que surgió una roca que hasta ahora podemos ver en la bahía en una de las bahías de la isla de corte que obstaculiza bastante la navegación y el paso de los barcos así según se cree poseidón se despidió contra los fehacios por haberle ayudado a odisea finalmente regresar a ítaca entonces el viaje como tal termina odiseo está en casa pero la lucha no termina ahora lo esperan unas pruebas igual de peligrosas ahora en su propia casa y y y y y y y